Música Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra deliciosa sopita van a ser los siguientes Desde luego, si vamos a hacer una sopa de tortilla vamos a requerir tortillas Vamos a necesitar jitomates, cebolla, un poco de ajo en este caso yo creo que con un dientecito o dos Dependiendo del tamaño, este está pues bastante bien Un cubito de sazonador, en este caso es de pollo Agua, vamos a utilizar más o menos unas 3 o 4 tazas de agua dependiendo para cuanto queramos que nos rinda Y aceite, en este caso es aceite vegetal Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestra salsita Ponemos cebolla, jitomate, ajo, sazonador y el agua a moler en la licuadora Ya que la tengamos la ponemos a freír o a calentar Colocamos en nuestra licuadora, cortado en cuartos los jitomates para ayudarla un poco ahorita que empiece a girar La cebolla, el diente de ajo, el cubito de sazonador Yo le pongo uno y reviso constantemente si le hace falta sal, pimienta o algo por el estilo, se lo agrego Agua Ponemos una olla a calentar Un poquito de aceite Ya que se calentó el aceite agregamos nuestra mezcla Revisamos el sabor Y un poquito de sal de mate Mezclamos Probamos Y la dejamos hervir Y en un momento volvemos a rectificar el sabor Dependiendo de la cantidad de sopa que quieras hacer, es la cantidad de tortillas que vas a ocupar Agarre un poco de tortillas de más porque si no se me van a echar a perder Lo que voy a hacer es aprovechar para hacer totopos Y de aquí pues hacemos nuestros cuadritos O lo podemos dejar en líneas dependiendo de los gustos de cada persona Aquí yo voy a hacer estos cuadritos Y bueno, los voy a colocar directamente en este recipiente que es de la freidora que vamos a ocupar Pero si no tienes freidora lo puedes hacer únicamente con aceite, no pasa nada Acelte bien caliente nuestra freidora Aquí lo indica con un botoncito verde Y bueno, vámonos a freír Que queden doraditas, no quemadas Y bueno, es todo, la única indicación Ya que tenemos nuestras tortillas bien fritas Pues no olviden que hay que ponerlas a que se escurran Porque tienen un montón de aceite, miren Entonces hay que dejarlas ahí escurriendo un momento Y enseguida las vamos a pasar a un plato Que ya tenemos de este lado Con una toallita absorbente Pues ya tenemos todo listo para montar nuestra sopa Vean que delicia nos quedó Antes de servirla vamos a ponerle un poquito de sal A nuestra tortilla Aquí ya tenemos bastante calientita nuestra sopa Y bueno, vamos a ponerle un poquito Aquí al gusto de cada quien Le sirva Seguramente mucha gente me va a decir Yo le pongo aguacate o yo le pongo cilantro Ahorita no tenía cilantro a la mano Y el aguacate aumentó su precio Está casi en 50 pesos Si no es que un poquito más Entonces pues opté por no ponerle aguacate Pero si pueden ponérselo se los recomiendo bastante Le da un sabor muy muy rico Y como somos mexicanos Pues aquí un poquito de limón Muchas gracias por acompañarnos Las redes sociales deben estar apareciendo En alguna parte de la pantalla Y esperamos que les haya gustado este video Nos vemos muy pronto en el siguiente video Y bueno, gracias Hasta luego No olvides compartir, suscribirte Y darle manita arriba Bye Resulta que le tengo miedo a las alturas Una tienda de estas de comprar cositas A comprar cosas Y compramos varias cosas de tomar ¡Error! ¡A la verga! ¡Odio las alturas! ¡Odio las alturas!